La culpa es de colores Adorna bien tu ramito de errores Hay una flor por cada cicatriz Como mi fe en ti, arrancada de raíz Este dolor tiene nombre de persona Pero el pasado mira ya no me aprisiona No voy a oír tus palabras que destruyen Mi corazón me dice no te quedes huye Cuando el amor es amor no te duele Te cura, te cura Cuando el amor es amor no te resta Te suma, te suma Cuando el amor es amor no te duele Te cura, te cura Cuando el amor es amor no te resta Te suma, te suma Me diste la espalda cuando te pedí los brazos Y me dejaste sola cuando no has estado amando Estar contigo fue vivir tres años bajo el agua ¿Cuál que clase de amor? Me diste la espalda Y me diste la espalda Te cura, te cura, te cura Cuando el amor es amor no te resta Te suma, te suma Cuando el amor es amor Cuando el amor es amor Cuando el amor es amor no te resta Te suma, te suma Cuando el amor es amor no te resta Te suma, te suma Te suma